Amado, gloria sea el Señor, segunda Timoteo, ahí estamos, segunda Timoteo capítulo 2 verso 15 Meditaremos en la palabra del Señor esta noche, búsquelo despacio, tranquilo, porque hay tiempo Para todo hay tiempo hermanos, para todo hay tiempo Segunda Timoteo capítulo 2 verso 15, meditaremos en la palabra del Señor Un tiempo muy prudente, porque creo que no han cantado los hermanos del ministerio, todavía no Bueno ellos van a cantar 12 alabanza dice, entonces hay tiempo Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, segunda Timoteo 2 15, que dice Procura con diligencia, presentarte a Dios aprobado Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad Siéntese pero no se vaya a dormir El tema para esta noche titulada una iglesia aprobada, como se llama el tema Queridos hermanos no cabe duda que en el tiempo que estamos viviendo Cada vez se va a poner un poquito más difícil ser cristiano Se ha vuelto de moda ser evangélico, sabía usted Hay mucha gente que profesa ser cristiana Las iglesias, los domingos están llenas de personas Si usted se va a todo este pueblo el día domingo Se va a dar cuenta que los templos católicos, evangélicos Adventistas, metodistas, bueno adventistas no porque ellos adoran el sábado Metodistas, bautistas, católicos, testigo de Jehová, evangélicos Pentecostales, reformados, menonita Usted se va a dar cuenta que todos los domingos los templos están así Ve, llenos de personas Y déjeme decirle que con el pasar del tiempo Vendrán momentos donde la iglesia de Jesucristo Tendrá que ser probada si en verdad es la iglesia candidata a una vida eterna Y déjeme decirle que la iglesia primitiva Nació en medio de persecución De violencia, de asolamiento Y de tanta cosa Pero la iglesia primitiva fue probada Así como la iglesia primitiva Nació en medio de una persecución La iglesia de los últimos tiempos Tiene que irse en medio de tiempos difíciles Por eso es que nosotros como cristianos Tenemos que diariamente afirmarnos Si vemos la palabra del Señor Nos vamos a dar cuenta que la iglesia primitiva Pasó grandes cosas hermano Grandes procesos Grandes tiempos de dificultad Pero en vez de que ellos volvieran atrás Era una iglesia fortalecida Una iglesia victoriosa Eso es lo que la iglesia de este tiempo Debería de tener una fortaleza sólida En Cristo y en su palabra Una perseverancia absoluta Y un conocimiento pleno De lo que Dios quiere hacer En medio de este último tiempo Que estamos viviendo Por eso la Biblia dice Procura con diligencia Presentarte a Dios aprobado Porque muchos son los llamados Pero pocos los aprobados Muchos son los llamados Y pocos los escogidos ¿Por qué? Porque son pocos aquellos valientes Que van a dar la talla Como verdadero cristiano Es muy fácil Venir a la iglesia Cuando todo marcha bien Es muy fácil Alabar a Dios Cuando hay dinero Cuando hay salud Cuando el negocio Va funcionando bien Es muy fácil Venir a la iglesia Y darle la gloria a Dios Cuando no hay problema Pero déjeme decirle algo La iglesia primitiva Era todo lo contrario Mi hermano En medio de tanta persecución Ellos se mantenían gozosos Los golpeaban Los pegaban Le metían a la cárcel Los chicoteaban Y ellos seguían Con la misma pasión ¿Por qué? Porque el Evangelio de Cristo No es emoción No tenemos que vivir Una fe según lo que sintamos No tenemos que vivir Un Evangelio Nada más porque sentimos bonito No, el Evangelio No es que yo sienta bonito El Evangelio Es una decisión absoluta De renunciar al mundo Y al diablo Y servir al Dios Santo Y poderoso Que nos quiere salvar Afírmese como un hombre Una mujer de Dios Por eso la Biblia dice Procura con diligencia Presentarte a Dios aprobado Dice como obrero ¿Qué es un obrero? ¿Qué es un obrero? Ahí está Un obrero es un trabajador O sea que si usted No está trabajando Para la gloria de Dios ¿Cómo Dios te va a aprobar Si no estás haciendo nada? Dios va a aprobar A los obreros ¿Qué es un obrero? Un trabajador Y a veces nosotros cantamos Yo quiero cada día trabajar Y no está haciendo nada Y se va a dar cuenta Que la aprobación de Dios Es para los obreros No es para cualquier cristiano Hay mucha gente Que va a la iglesia Pero no todos son aprobados ¿Por qué? Porque no todos están trabajando Usted me dice Estamos celebrando Siete años ¿De qué? De venirse a sentar En la misma silla Y no hacer nada Entonces no celebre nada Usted no está haciendo nada Porque hay gente que dice Te invito Dice Vamos a celebrar Veinte años De aniversario ¿De qué? ¿Cuántas almas Se ha ganado En esos veinte años? ¿A cuánta gente Ha ido a visitar A la cárcel Al hospital? ¿A cuántas viudas Le ha ido a dejar Una canasta básica De producto? ¿A cuántos borrachitos Le has hablado De Cristo Ahí en la calle? ¿A cuántas prostitutas Hermanita Usted le ha hablado De Cristo? ¿A cuánta gente Le hemos transformado La vida Con el mensaje De Cristo? Es fácil ser evangélico Pero es difícil Ser obrero Aprobado Por eso la Biblia dice Procuren con diligencia ¿Para quién es esta palabra? ¿Para el mundano? ¿Para la iglesia? Dígale Dígale Que está la par suya Para vos es esta palabra Aragán Dígale A su nombre Gloria ¿Sí? Porque todos Somos llamados A trabajar En la viña del Señor Por eso Jesucristo dijo Rueguen Al Señor De la mies Que envíe Obreros A su mies Porque a la verdad La mies Es mucha Y los araganes También La mies Es mucha Y los obreros Son Pocos Por eso No todos Los que estamos En una iglesia Sentados Cada domingo Alabaré 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 No somos aprobados Por cantarle a Dios No somos aprobados Por venir a la iglesia Somos aprobados Por llevar fruto Jesucristo dijo En esto En esto se conocerán Que son mis discípulos En que lleven Mucho fruto Un discípulo De Cristo Está trabajando Está ocupado Está ganando alma Está orando Por la gente Un discípulo Ocupado No viene a la iglesia Nada más A cantar Viene a llenarse Del Espíritu Santo Para que allá afuera Esa unción Que recibe adentro Sirva para impactar Al mundo pecador Sirva para llevar Al Cristo De la gloria Allá la gente Que no lo conoce Necesitamos sacar A Jesús De aquí Y meterlo En la escuela Meterlo en el mercado Meterlo en el negocio En la camioneta En la milpa En la universidad En el pick up En el local Mucha gente Que se está perdiendo Y nosotros Estamos jugando A ser evangélicos Hay mucha gente Que se está perdiendo Y nosotros No le hablamos De Jesús Pero ni a la suegra Suegrita Cristo te ama Y si Cristo viene Te va a llevar El diablo Suegrita Te lo digo Porque te quiero Mucho Suegrita Te invito A la iglesia Deja de andar De bruja Suegrita Deja de andar Haciendo cochinadas Nuestra primera iglesia Es nuestra familia Tenemos que hablarle De Cristo A nuestra gente Tenemos que hablarle De Cristo A la gente Que no conoce Aún a Cristo Sigue diciendo Como obrero Que no tiene De qué avergonzarse Que usa bien La palabra Yo no puedo Ser un obrero Aprobado Si no aplico Esta palabra A la gente Yo no puedo Ser un obrero Aprobado Si no uso Esta palabra Para transformar La vida Del pecador Yo no puedo Ser un obrero Aprobado Si no tomo La biblia Y le predico A mi familia Que aún no conoce A Cristo Mi hermano Por eso dice La palabra Que usa bien La palabra De verdad Porque no es Usted El que transforma La gente Es la palabra Por eso la biblia Dice Y los que oyeron Y los que recibieron La palabra Aquel día Fueron como Tres mil Y se añadieron A la iglesia O sea que aquel Que recibe la palabra Es porque un obrero Aprobado La predica Nosotros queremos Ir con Cristo Cada domingo Cuando allí Se pase Lista Dicen los Araganes Hermano Yo espero El día alegre Cuando Cristo Volverá Se quieren Ir al cielo Y no Y no le han Predicado Pero ni a su Familia Nos queremos Ir al cielo Pero no le Hablamos de Cristo A la gente Que nos compra En el negocio No le hablamos De Cristo A nuestros Empleados No le hablamos De Cristo A nuestro Colaborador De trabajo Allí en la Construcción Allí en la Milpa Trabajando Allí en la Oficina En la escuela En el mercado Como nos vamos A ir al cielo Así hermanos Por eso En la orden De Cristo Es ir Por todo El mundo Y predicar El evangelio A toda Criatura Por eso Jesucristo Dijo Ir Y hacer Discípulos Que significa Ser discípulos Que significa Hacer discípulos Que yo le Predico a alguien Lo que no Sabía Que yo le Comparto A alguien Lo que Jesús Me compartió A mí Yo soy Discípulo De Cristo Y alguien Que escucha Lo que yo Predico Será discípulo También de Cristo De eso Se trata El evangelio Hermanos No es tanto Cumplir Otro año Más Sino Analicemos Que estamos Haciendo En estos Siete años Analicemos Si estamos Trabajando Analicemos Si estamos Siendo De edificación A la iglesia Local Analicemos Si nuestra Vida Está rindiendo Un fruto Que Dios Espera Que rindamos Le estamos Hablando A la gente De Cristo O nada Más somos Como el resto De las religiones Que se reúnen A cantarle A su Dios Pero de ahí No pasa Jesucristo Cuando anduvo Predicando El evangelio En esta tierra Decía Arrepentíos Y convertíos Porque el reino De los cielos Se ha acercado A vosotros Cuando llega Cristo Las cosas Cambian Cuando Cristo Llega A la vida Del pecador Ese hombre Esa mujer Ya no vuelve A ser la misma Cuando le compartimos El mensaje De Cristo A alguien Y lo recibe Literalmente Está recibiendo A Cristo Y eso es Lo que hace A la iglesia Primitiva Para que sigamos Creciendo Y lleguemos A donde Dios Quiere llevarnos Tenemos que aprender De la primera iglesia Iglesia primitiva Hechos capítulo 2 Verso 42 Hechos capítulo 2 Verso 42 Dice así Y perseveraban En la doctrina De los apóstoles En la comunión Unos con otros En el partimiento Del pan Y en las Oraciones Quienes participaban La iglesia Esa era la iglesia Primitiva Perseverante Trabajadora Activa Y le voy a decir Algo que tal vez Usted no sabe Usted se va A aburrir De ser evangélico Cuando no le encuentre Sentido A ser evangélico Se va a aburrir Un día De tantos Se va a aburrir De cantar Los mismos cantos De sentarte En la misma banca De venir a la misma iglesia Y un día Te vas a aburrir ¿Por qué? Porque Dios No te trajo A calentar la banca Te trajo a trabajar La gente La gente La gente que no encuentra Una razón Para servir A Dios Y la gente Que no encuentra Un motivo Para ir a la iglesia Se desmoronan Espiritualmente Y dice Ah ya no quiero A la iglesia Las mismas alabanzas Los mismos cantos Me siento en la misma silla Miro a la misma gente Que aburrido Mejor me quedo En la casa Viendo películas Y el diablo Comienza a trabajar En tu vida ¿Por qué? Porque una persona Desocupada Es alguien Que le pierde Propósito A todo Y eso es lo que El diablo quiere Que vengamos A cantar Pero que no nos Comprometamos Con salvar a las almas Eso es lo que El diablo quiere Que apartemos Un tiempo Para venir a la iglesia Pero que vivamos Como si Dios No existiera Y recuerde Que lo que cambia A la iglesia Es una vida De trabajo Todos aquellos Apóstoles Que Jesús Llamó De todos ellos Se habla aquí Miren De todos ellos Ahí no dice Y Jesús Llamó a Mateo Pero Mateo Era un inútil Fue apóstol Pero nunca hizo Nada Mateo Andaba detrás De Cristo Porque le daba Panes y peces Gratuitos Y convertía El agua en vino Pero este inútil Nunca hizo nada Ese fue Mateo El inútil ¿Verdad que todos Los apóstoles Hicieron algo En la Biblia? Hasta Judas Iscariote Que fue hijo De perdición Hizo algo Traicionó a Cristo Pero hizo algo Ninguno De los apóstoles Andaba así A ver Que pasaba Todos Trabajaban Todos Hicieron algo La pregunta Es Si somos Disípulos De Cristo Que espera Jesús Que hagamos Que trabajemos Por amor A Él Que llevemos Este mensaje A donde No se ha llevado Hay gente Que no viene A una iglesia Hay gente Que no quiere Venir a la iglesia Porque no le dará Gana de venir Entonces ¿Quién va a ir A hablarle de Cristo? Usted y yo ¿A cuántos Han invitado Algunos amigos A la iglesia Y no han venido? Yo he invitado Amigos Vamos a la iglesia Ahí llego Nunca llegan A desgracia Vos tenemos Una campaña Te invito Ahí llego Ahí llego Ahí llego Ahí llego Ahí llego Me tienen Desde el 2014 Ahí llego Y no han llegado O sea Esa gente Que no quiere Venir a la iglesia Hay que irles Hablar del plan De salvación Para que sigamos Creciendo Examinemos Cómo estamos Viviendo iglesia Y miremos Si nos parecemos A la iglesia Primitiva En la perseverancia Que más dice Perseveraban En la doctrina De los apóstoles O sea Que tenían Como fundamento Las palabras De Cristo En segundo lugar En la comunión Unos con otros O sea No se odiaban No había envidia Ah que hoy predica El Bayron Kruga No llego mejor No había envidia Eran Fraternos Eran Una hermandad Ah es que hoy Le toca cantar A la hermana solista No voy a llegar Porque aquí ya no canta bien No voy a llegar Yo canto mejor Que ella Yo canto mejor Que ella Hoy no voy a ir A la iglesia Porque hoy va a cantar La fulana Y no, no, no Yo canto mejor Que ella La iglesia Aleluya Que susto hermano Me han dado Si yo que estoy despierto Me asusté No se digan Lo que se están durmiendo Eso es para que se despierte Ya trae un sistema Un sistema Que despierta A los que se duermen Al ratito Me lo vuelve a poner Hermano ingeniero Por favor Cuando usted mire Que la hermanita Ya se está ahí Cuando usted mire Que una hermana Está sosteniendo La pared con la cabeza Ahí usted me pone Ese aparato ahí Ay Dios mío No había celos En la iglesia primitiva No había celos Era una iglesia unida Ningún hermano Criticaba a otro hermano Ningún hermano Envidiaba a otro hermano Ningún hermano Le ponía el pie A otro hermano No, era una iglesia unida Y donde hay Una iglesia unida Hay crecimiento Porque todos Están trabajando Cada quien Con los dones Y talentos Que Dios les Ha regalado Eso quiere Del Señor De usted Unidad Trabajamos Para Cristo Eso es lo que Dios quiere Que más dice Partimiento del pan Eran misericordiosos Hermano es que Ser iglesia de Cristo Es difícil Ser misericordiosos Ver a una hermanita Ahí que no tiene nada Y regalarle 100 Que sales O comprar una canasta Básico Eso es el El trabajo De la iglesia Nosotros no solamente Somos para estar Adornando el templo Como estas flores No Aquí venimos a prepararnos A aprender de Dios Pero allá afuera Tenemos que ser misericordiosos Con el anciano Con la viuda Con el huérfano Con el ancianito Allí está la iglesia De Cristo Allí está la iglesia De Cristo Tenemos que ser luz En San Juan Ustuncalco Tenemos que ser La sal de la tierra Y que significa eso Hay que darle sabor A este mundo Hay que hacer Lo que Cristo hizo Y hay que decirle Al mundo Que hay una esperanza Gloriosa En la vida Eterna Que Cristo Ofrece Necesitamos comprometernos Hermanitos lindos Que la gente Vea a Cristo En mí Porque hablar De Cristo Es fácil ¿Verdad que si? Predicar a Cristo Es fácil ¿Sabe que es lo difícil? Vivirlo Y que la gente Mire a Cristo A través de mí Se convierte En más almas Por el testimonio Que vivimos Que por lo que Hablamos O predicamos La gente de afuera Están hartos De tanta religión Hermano Mire como hablan mal Hablan mal De los católicos Hablan mal De los evangélicos Hablan mal De los adventistas De los metodistas Y a todos Nos meten En el mismo costal A todas las religiones Nos meten En el mismo costal Ahí vamos Todos hermanos En ese mismo costal Ahí nos meten A todos ¿Por qué? Porque hablamos De Cristo Pero la gente No ve a Cristo En nosotros Hablamos de Cristo Pero la gente Dice mira vos Me hablas de Cristo Pero ¿Dónde está? ¿Dónde está Cristo? Yo no lo veo O en tu vida Le dicen a uno Porque sos así 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 No me estés Hablando De algo Que ni a vos Te ha servido Así son los de San Juan Ustuncalco Bien calladitos No son calladitos Ustedes No son muy No son muy Pentecostales Jesús Jesús nos quiere Desafiar Jesús quiere Que nosotros Seamos la iglesia Que vayamos A las nubes Con él Hay un canto Que canta La hermana Katy Nazariego 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 Ya la estaba Convirtiendo En nazarena La hermana Katy Nazariego Dice Mi Jesús Viene pronto En las nubes A llevar A su fiel Primer día Se la sabe usted No se ríe pues Se la sabe O no se la sabe Como dice el coro Escuchen Escuchen como dice Y volarán Quienes van a volar Los inútiles Imagínense Y volarán En las nubes Cantando Y los ejércitos Del cielo Ay, ay, ay Hermanos Hay tantas Alabanzas Que deberíamos No cantarlas Hay tantas Alabanzas Que deberíamos Sacarla De los Púlpitos ¿Por qué? Porque no nos Parecemos A lo que dice La alabanza Y queremos Irnos con Cristo Y el Señor Te va a decir Cuántas almas Te ganaste Mijo Estos 40 años Que llevas Siendo evangélico Cuántas almas Me diste Ni una Señor Pero yo brincaba En el culto En el culto Señorita Te va a decir El Señor Cuántas almas Te ganaste Ni una Señor Pero yo Roqueaba En la iglesia Cuántas almas Te ganaste Cantante Ninguna Pero grabé 25 discos ¿De qué sirve Hermano? Jesús no viene Por una agenda Llena Jesús no viene Porque prediquemos En el púlpito No Le voy a decir Algo El Señor Me ha estado Hablando A mi corazón Fuertemente Y Dios Me ha hablado Y me ha dicho Salí de la iglesia Salí Andate al parque Predicar Andate al mercado Andá en la calle Llévame a los buses Dice el Señor Y yo me he hecho El Me he hecho el sordo Me he hecho el sonso Me he hecho el sordo Pero el Señor Me ha sorprendido ¿Por qué? Porque me regalaron El equipo de sonido Para ir a predicar A la calle De Estados Unidos Me llamó una hermana Dice hermano Bayron Le voy a regalar Un sonido Para que prediquen La calle Yo le hago así Porque Dios Me ha estado Hablando aquí Andá en la calle Andá en la calle Porque de qué sirve Predicarle a puros Evangélicos Si ya todos Estamos en el arca Es que sirve Predicarle a un montón De evangélicos Que a veces Ni quieren cambiar Hermano Escuchan 55 Predicas a la semana Y siguen bien Enchamucados Y endemoniados Y viera Le voy a decir algo Los pastores Se desaniman Cuando le predican A una iglesia Que no quiere cambiar Los pastores Se desaniman Cuando le predican A una iglesia Que sigue patinando En el mismo lugar ¿Te ha visto Los gimnasios? En los gimnasios Hay unas bandas Pastor Para correr Y le apachan Un botón Y esa banda Comienza a dar vuelta Y usted arriba Así ve Y la banda Sigue corriendo Y sigue más rápido Y más rápido Está corriendo Y en esa banda Y en esa banda Dice Has corrido De Cristo Hermano Jesucristo En tres años Mire papayito Chulo En tres años Jesucristo Sacudió El mundo De su tiempo Tres años Tres años Las almas Se salvaban Los enfermos Se sanaban Los muertos Resucitaban Los paralíticos Se levantaban Y la gente Seguía Hambrienta Jesús Escuchando la palabra En tres años Jesucristo Hizo Lo que no hemos Hecho En dos mil años De evangelio Pero nos queremos Ir con Cristo Más allá Del sol Qué terrible Hermano Y nos gusta Se cae Aunque en esta Vida No tengo Riqueza Fíjese que esa canción Se la ponen más A los muertos Que a los vivos Hermano Porque ese canto Es un canto De esperanza No es un canto Para el que se muere Es un canto De esperanza Para el que está vivo ¿Por qué? ¿Por qué? Dice Más allá Del sol Más allá Del sol Yo tengo Un hogar Hogar Bello Hogar Más allá Del sol ¿Para quién es ese canto? ¿Para el muerto? No Para que lo cante usted Y sepa que no es de gratis Que le está haciendo Este trabajo A Dios Hermano La Biblia dice Que Dios No es injusto Para olvidar El trabajo de amor Que ha hecho Para la iglesia No es gratis Que usted le habla Al pecador de Cristo Ay de plan Hoy tengo que predicar Porque me dejaron El privilegio Para predicar Hermano Eso no es gratis ¿Usted cree que es Poco premio Una casa de oro Ahí en el cielo? ¿Usted cree que es Poquito Oh Jerusalén Que bonita eres Calles de adobe Mal de cristal Dice calles de adobe O no? Calles de que? Ya vio hermano Y a veces pensamos Que es gratis Servirle a Dios No es gratis Mi hermano Que dice Jesús En Apocalipsis He aquí yo vengo pronto Y mi galardón Conmigo Para recompensar A cada uno Según sea su Obra Ya vio Hay premios Para los que trabajan Hermano Hay premios Esto no es gratis Cada crítica Cada pedrada Cada desánimo Que usted vence Cada vez que se levanta En victoria Cada vez que viene El diablo Y quiere destruirlo Hay recompensa Para aquel hombre Para aquella mujer Que se fuerza Que trabaja Que pelea Por su salvación Así como el diablo Le va a pagar Puro fuego A los que le sirven Así Dios Tiene Galardón Tengo en gloria Donde está Mi Señor Y sabe Quienes son los Que cantan eso Los que vienen Solo cuando hay churrasco Dice el pastor Día de ayuno Y oración Cuatro viejitas Que ya mero se van Con el Señor Hermano Cuatro viejitas Vienen al ayuno Hermano Pero dicen Gran aniversario Traiga sus utensilios Porque habrá Vaquita cocida Hermano lindo Se viene todo el cantón Y la aldea completa Al culto Tenemos que afirmarnos No es malo No es malo Hermano Venir cuando hay comida No es malo Venga cuando hay comida Tráigase a toda la familia No hay problema Porque Dios provee Pero sabe Cuál es lo malo Que tengamos un evangelio De emociones Hay ayuno No viene Hay vigilia No viene No hay un predicador Interbarrancal No viene No hay un predicador Invitado No viene Ah Pero viene Fulano De tal Y se llenan Los templos Hermano ¿Por qué? Mi Jesús Viene pronto Cante mejor Para disimular Hermano ¿Sabe por qué La iglesia primitiva Era tan exitosa? Porque tenían Lo que a muchos Nos hace falta Poder del Espíritu Santo Y el poder Del Espíritu Santo No tiene nada Que ver Con que usted Se caiga Con que usted Dance O hable Nuevas lenguas No El Espíritu Santo Es el que trae La revelación De Dios El poder Y la autoridad Del reino De Dios Y se la Transfiere Al hombre Para que el Hombre En el poder Del Espíritu Santo Demuestre Lo que se Predica Por eso Jesucristo Dijo Y recibiréis Poder Cuando venga Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis Ahí está O sea Que no solamente Predicar Sino demostrar No solamente Cantar Sino demostrar El poder De Dios Y los apóstoles No tenían Mucha teología Nosotros tenemos Toda la Biblia Metida en el coco Pero nos hace falta El poder Hay grandes Predicadores Que te dan Una cátedra Hermenéutica Que homilética Que escatología Y tienen el coco Como que si ellos Hubieran escrito La Biblia Una revelación Pero donde es el poder No hay Y usted cree Que con un cartón Del seminario bíblico Le voy a sacar Un demonio A un endemoniado Bajame vos Bajame Mi cartón Del instituto bíblico Voy a liberar A este demonio El instituto Te da conocimiento Te quita la ignorancia Teológica Pero no te da el poder Pedro era del vulgo Que significa eso No era un hombre estudiado Era un hombre Era un jornalero Un trabajador Era alguien Que se ganaba la vida En una actividad Por así decirlo Poco profesional No era un doctor De la ley No Pero Pedro Dice la Biblia Con la sombra De Pedro Sanaban los enfermos No era la sombra Ni el hermano Pedro No era la sombra Ni el hermano Pedro Era que Pedro Tenía el poder Del Nazareno Nos hace falta El poder Del Espíritu Santo No solamente La teología Sino el poder Y la Biblia Dice que el hermano Pedro Y el hermano Juan A las 3 de la tarde Iban a la iglesia La hermosa A orar Cuando de repente En la puerta Había un paralítico Pidiendo una suficha Entonces Pedro O Juan Se metían la mano Hoy hay mucho pisto Pero no hay poder Y aquellos Se metían la mano Y no cargaban Un sobrecito De la campaña De anoche No cargaban Nada Los apóstoles Porque no había Sobre No había Youtube Para las monetizaciones Muchos No había Facebook No había nada Entonces el hermano Siervo El apóstol Le dijo Mira No tenemos oro No tenemos plata Pero de lo que tenemos Te vamos a dar En el nombre De Jesucristo Levántate Y anda Y al instante Ese hombre Se levantó Ese es el poder Del evangelio Mi hermano No es tanta Palabrería Porque podemos Ser muy buenos Memorizando textos Bíblicos Buenísimo Y eso está bueno Está bueno Porque a usted Le sirve Para enriquecer Su bosquejo Bíblico Para enriquecer Su prédica Está bien Que sepamos Biblia Pero Y el poder Hechos Busquemos Hechos Capítulo 10 Verso 38 Estoy guiando A través de la Biblia Para que vean Que no son Cazacas A las que les Vengo a decir Es palabra De Dios Hermano Ay Jesús Ya terminé 35 minutos Pastor Hechos 10 38 Que dice Como Dios Ungió Con el Espíritu Santo Y con poder A Jesús De Nazaret Y como Este Anduvo Haciendo Bienes Y sanando A los oprimidos Por el diablo Porque Dios Estaba Jesucristo Tuvo que ser Ungido Por su Tata Para traer El poder Del Padre A la tierra Se acuerdan En aquella oportunidad Cuando los fariseos Le dijeron Este Echa A los demonios Por Belsebú Se acuerdan Este Saca A los demonios Por Belsebú Entonces Jesucristo Dijo Si yo Por el dedo De Jehová Echo fuera A los demonios Significa Que el reino De Dios Se ha acercado A vosotros O sea Que el mismo Cristo Tuvo que ir A pagar El precio De la unción Que dice La primera parte Del verso 38 Como Dios Ungió Quien ungió Dios Con el Espíritu Santo Y con poder A Jesús De Nazaret O sea Que Jesús Era Dios Pero Jesús Tuvo que necesitar La unción Del Padre Para ejercer La autoridad Del Padre En la tierra Porque aunque Jesús Era Dios Tenía el cuerpo Que usted tiene No piense Que Jesús Bajó del cielo Ya transformado Con cuerpo De ángel No mi hermano La esencia De Cristo Era del cielo Pero su estuche Era de la tierra Pero usted me dice Es que yo no puedo Orar Y la Biblia dice Que Jesús Pasaba la noche Orando Y la Biblia dice Que muchos Procuraban Tocarlo A Jesús Porque poder Salía de él No salía Arroz y frijoles Poder Si yo lo toco A usted Que sale Imagínese Lo que pasó Con la mujer Del flujo De sangre Se acuerda Que vino Arrastrándose Y como ella Andaba En su periodo Yo escuché A un predicador Bruto Que el Señor Me perdone ¿Sabe qué dijo? Esa mujer Andaba enferma Dice Hermano El periodo Hormonal Mensual Eso no es Una enfermedad Eso es algo Natural En la biología Femenina Yo no puedo Decir Andaba Enferma Eso es una Tontería Eso es ignorancia Y a Mero Le decía Siervo Disculpe Eso no es Una enfermedad Eso Dios lo dejó Como parte De la naturaleza Femenina Eso no es Enfermedad Hermano Pero así Dijo Este ignorante Que Dios Lo perdone Y yo también Le voy a decir Vino la mujer Del flujo De sangre Y como Según La ley De Moisés Una mujer Que andaba En su proceso De defasaje Hormonal Mensual No podía Entrar a un lugar Porque andaba Según la ley De Moisés Impura No enferma Impura A como Dios Trata todas las cuestiones Que tienen que ver Con sangre En el antiguo Testamento Entonces Esa mujer Conocía la ley Esa mujer Dijo Si yo le toco El tobillo Me van a matar A pedrada Porque según la ley No lo puedo tocar Entonces Dijo esa mujer Le voy a tocar Que El borde ¿Cuál es el borde Del manto? Donde va La postura No es que Y le voy a tocar El manto No El borde Y la Biblia Dice que esa mujer Vino y tocó ¿Cuál? El borde Del manto No es que Ay saname 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 Un ratito Le tocó Yo me imagino Que con los dos dedos Le tocó El borde Dice que al instante La hemorragia Se detuvo Y como Jesucristo Iba con todos Los apóstoles Caminando Se voltea ¿Quién me tocó? Señora Hay miles de personas Que te quieren tocar Cualquiera Pudo haber sido De las cinco mil Personas que están aquí No, 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 no Y nosotros que comenzamos a orar Y a los tres minutos Y el diablo va a risa a la par de nosotros Lo dormí Dice aquel Lo dormí Ese era el poder de Cristo hermano Hermano Ese mismo poder que Cristo tenía Lo necesitamos nosotros Lo necesitamos para que en la cadena De coro Hermana solista La gente se endemoneye Y sea libre Lo necesitamos hermanos predicadores Y me incluyo yo Para que en medio de la palabra La gente El Espíritu Santo Les agarre el corazón de piedra Y se los machuque Así mire Y le convierte ese corazón duro En un corazón sensible A la palabra de Dios Necesitamos el poder de Dios Para los instrumentos Para que cuando agarremos ese piano Y toquemos No sea nada más nuestro talento Sino que el Espíritu Santo Ministre a la iglesia A través de mis manos Ungidas El arpa de Saúl No estaba ungida Hello Está la remesa de Estados Unidos El novio de Estados Unidos No es cierto hermano Pero se está casada la sierva Y me va a meter a problemas Escucha esto A veces nosotros decimos El arpa de David No era el arpa La que estaba ungida Era David El de la unción Imagínate que te inviten A tocar Ayúdame con el piano ¿Quién está encargado De los arpegios? Imagínate que te inviten a tocar A Berkeley Que es un instituto De música ¿Será que te vas a llevar Tu Casio de 3 mil quetzales? Ahí en ese Colegio de música Me imagino que hay Roll Lancor Y aparatos de 30 mil 50 mil quetzales ¿Qué te vas a llevar Tu Casio de 2 mil quetzales? No Tú dices Me invitaron a tocar En Berkeley Y me llevo mi Casio No mi hermano Allá hay piano Y te encontrás Tu piano de 50 mil quetzales Saúl tenía La mejor arpa de Israel Saúl tenía una arpa Quizás hasta de oro Era el arpa Y cuando llamaron a David David dijo Voy a ir a tocar Para el rey Que me voy a estar Llevando esta arpa Vieja toda desafinada Voy a tocar Con el arpa Del rey Y la Biblia A mí me dice Que cuando David Tocaba el arpa Los demonios Que tenía Saúl Se iban Por eso es necesario Que estén ungidos Los músicos Los pastores El predicador La que canta La que dirige Es necesario La unción Para todo Porque la Biblia Dice Lo que es nacido De la carne Carne es Aunque usted Se haga un queso Aquí arriba Si no hay presencia Es pura bulla No hay nada No pasa nada Si no hay presencia De Dios No estamos haciendo Nada Necesitamos Su presencia Para que cuando Subamos aquí arriba No sea lo que Yo sé de Biblia No sea lo que Usted sabe de música No sea su capacidad No sea su profesionalismo Sino que sea el Espíritu Santo A través de usted Pablo dijo No he venido A ustedes Con palabras Fingidas Ni escogidas Sino con demostraciones En el poder de Dios Dijo Pablo Porque a pesar Porque a pesar de que Pablo Hablaba Se supone que Pablo Hablaba cinco lenguas Y era un hombre Instruido Dice la palabra A los pies de Gamaliel Quien era Gamaliel Un sumo sacerdote No era un ignorante De la Biblia No era un hombre Que mire Le funcionaba muy bien Su cabecita Y Pablo fue instruido A los pies Del conocimiento De ese varón Pero Pablo dijo No No he venido A vosotros Con inteligencia humana Ni con palabras Fingidas O escogidas No Antes bien He venido A vosotros Con señales Con prodigios Con milagros Y ese era El apóstol Pablo Un hombre Que hizo a un lado Todo aquel Gran conocimiento Para recibir En su carne La revelación Del Espíritu De Dios El Espíritu Está aquí Y antes Que la iglesia Se vaya El Espíritu De Dios Preparará A la iglesia El día Que el Espíritu Santo De Dios Suba La iglesia Sube con Él A recibir A Cristo En las nubes ¿Cuántos Esperan Ese día Hermanos Póngase De pie En el nombre De Jesús ¿Por qué no Le pedimos A Dios Señor Yo quiero Ser un Embajador Tuyo Señor Dígale Señor Yo quiero Llevar Tu palabra A donde Nadie Quiere Ir Señor Dígale Señor Yo quiero Que Tú Uses Mis labios Para predicar Tu palabra No en el Púlpito Señor Sino a la Gente Que necesita Dígale Señor Yo quiero Ser un Embajador Dígale Señor Yo quiero Ser un Representante Del cielo Cristo Cristo fiel que quiero ser dame el poder y dame el poder y yo contigo quiero andar yo en tus pasos quiero andar cerca de ti cerca de ti y si encuentro pruebas aquí y dame confianza en ti en tus pasos quiero seguir cerca de ti cerca de ti cerca de ti y si encuentro pruebas aquí y dame confianza en ti dile Señor dame poder para servirte dame poder para servirte Señor dame poder para predicar dame poder para cantar dame poder Señor dame poder dame poder Espíritu Santo dame poder Espíritu Santo dame poder Espíritu Santo dame poder Que cuando cante sea tu presencia Que cuando predique sea tu presencia Que cuando ore sea tu presencia Que cuando dance sea tu presencia Tu presencia, tu presencia Dale libertad al Espíritu Santo Dale libertad hermano, dale libertad hermana Su presencia está aquí Su presencia te llena Su presencia te abraza Su presencia Su presencia Su presencia está aquí Oh un año más de vida iglesia celebra, celebra Un año más de vida iglesia celebra, celebra Porque Dios te ha dado vida Porque Dios te ha dado vida Siete años viendo la gloria de Dios Y vienen otros años más Para ver su gloria Oh recibe fuerza, recibe fuerza Recibe fuerza su presencia Su presencia, su presencia Su presencia, su presencia Camina conmigo Jesús Camina conmigo Nunca me de que solo camina conmigo Díselo, díselo, díselo Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo Y no me dejes caer, Jesús Camina conmigo Con esa voz en tu corazón, díselo Camina conmigo, Jesús Camina conmigo Padre, gracias Gracias por tu palabra, Señor Anima a tu iglesia, papá Fortalece a tu iglesia, papá Fortalece a tu pueblo, Señor Fortalece a tu pastor, Señor Fortalece a tus siervos Fortalece a tus siervas Fortalece a la juventud Vamos a ver tu gloria en esta tierra, Señor Vamos a ver tu gloria Vamos a ver tu gloria En el nombre de Jesús Gracias, Cristo Gracias, Cristo Gracias, Cristo Dele gracia, dele gracia Levante ese aplauso Para Cristo, para Cristo, para Cristo Porque Él es aquí Y nos ama tanto que nos ha hablado Nos ama tanto Que nos aconseja Gracias, Cristo amado En el nombre de Jesús Señor, gracias Dios lo bendiga Iglesia linda Dios le bendiga Agradezco este santo privilegio Nos seguiremos Nos seguiremos gozando También el día de mañana Recuerde que mañana También tenemos Otra fiesta Para lo cual También están invitados Les esperamos Tengan buena noche Mis hermanos El tiempo con el varón Amén